Bueno, estamos aquí en el último día de la conferencia de NAR Next 2023 y nos tocó una visita de la señorita Suyin a Helvis Acuña de Cancún que nos visite. Dinos qué estás haciendo aquí en Los Ángeles. Vine a esta conferencia porque Cancún es un lugar cotizado por muchos clientes a nivel internacional y nuestros compradores, la mayoría están acá en Estados Unidos y aquí hablando con los realtors para buscar la manera de trabajar estos referidos o canalizar sus clientes de acá para allá. Por múltiples razones, nosotros tenemos unos precios que aquí no tienen, también es un destino que es dolarizado, por lo tanto puedes comparar precisamente en invertir en Houston con invertir en Cancún. Y también cuando no usas tu propiedad, este es un destino turístico que es altamente rentable, entonces puedes tener un ingreso adicional, entonces hoy en día se ve como una inversión. Así es, qué bueno. Déjame te hago una pregunta. Estamos hablando en nuestro podcast un poco de la innovación en cuanto a bienes raíces. ¿Qué estás viendo allá en Cancún? Cosas innovadoras o tecnologías que estás viendo. ¿Qué está pasando allá? Bueno, el uso de las tecnologías para optimizar la comunicación que tengo con los potenciales compradores y con los clientes que quieren vender una propiedad allá. Ellos normalmente no viven, no son mis vecinos en la zona. Ok. Uso las tecnologías para poder acercarme con ellos y garantizar un estándar de servicio en la experiencia conmigo. Si quieres vender una propiedad, pues es un acompañamiento en informarte qué está pasando, qué se está anunciando, asesorarte respecto a la documentación, toda esta parte. Así es. Si quieres comprar, pues es igual, tienes que estar, estoy pendiente de que cuando vienes, como hacemos muchas reuniones online previo a la visita. Cuando vienes a la visita es toda una experiencia desde el aeropuerto, dónde comemos, los estilos de vida, visitar, comprender la zona para invertir. Sí, pues es educación. Ok. Pero las tecnologías que tenemos, tengo mi app, tengo uso Facebook, uso las de Keller Williams en Command para todo lo que es la gestión de comunicación con la base de datos y también las promociones de los Google AdWords, todo esto ya lo puedo ver por allí. Y hago los webinars con mis partners a nivel internacional porque estoy en el AMPI Global y este es un comité que procura apoyar a México en consolidar los convenios para referir o generar negocios entre los países. Ok, qué bueno. A lo mejor en otra ocasión te voy a buscar para hacer un webinar o algo que nos explica un poco más de eso. Pero ahorita quería preguntarte, estamos trabajando con un grupo que se llama iHome Finder aquí en Estados Unidos y ellos están afiliados con OmniMLS o OmniMLS. Sí, si has escuchado de ellos. Perfectamente. De hecho, Ross Book, que es el CEO de OmniMLS. Sí. Él es parte del AMPI Global conmigo en este año. Ok. Y este, pues conozco perfecto, de hecho, también Keller Williams en México. Todos mis listings ya salen en OmniMLS. Ok. Y estoy enseñando aquí a los agentes de Estados Unidos de que veas cómo encontrar mis listings de Cancún para que puedas hablar tú aquí con tu cliente y referirlo para allá. Y así es, es nuevo realmente esta conexión. Y así estamos conectados, por ejemplo, con H&R en Houston, con S-DAR en San Diego, con la de Florida, con Long Island en Nueva York. Entonces, ustedes están conectando sus datos de MLS con los MLS de Estados Unidos. Es lo que me estás diciendo. Exacto. Y otros países como Brasil, como Colombia, como Panamá. Ok. Y eso para mí es muy importante. Ok. Conectando, no dominando, porque es que Latinoamérica, soy originaria de Venezuela. Ok. Y Venezuela no tenía un MLS. Rosa está en negociación con ese país y con Brasil para poder este, y es fabuloso que yo aquí desde México, yo pueda tener acceso a eso, a mis parientes venezolanos que me conocen. Así es. Ya se le va a ser más fácil contratarme para comercializar sus cosas, aunque no esté allá. Y allá hay una red también de agentes inmobiliarios, que hay muchas franquicias, igual todavía existen allí en Venezuela. Y podemos mover esa economía. La parte de real estate es súper importante para mover una economía en un país. Qué bueno. Pues yo agradezco muchísimo que tomaste el tiempo de visitar conmigo hoy. Ok, este, voy a estar en contacto porque quiero, tengo muchas cosas que quiero hablar contigo, entonces. Será un placer para mí y un honor, James. Gracias por este espacio. Muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias.